Muy bien, se abrió la línea de 5, allí están todos y ella, Ibi. Atención muchachos acá, hay una competencia hermosa que está en la tabla anual. Acá nadie puede relajarse porque esto está muy ajustado. Ni independiente puede relajarse si quiere entrar a la sudamericana. Esto se ha puesto realmente muy lindo. Quiero titular con todos. Balbi juega mañana River. River lo tengo acá, adentro de la Libertadores. Con un partido menos, River. Con un partido menos. Pero no le sobra tanto. Coincido con López, porque Huracán está por acá, no le sobra tanto. Ojo, Huracán todavía puede ser campeón. Pero va contra Tancheres y va contra Vélez. Está complicado. Huracán puede ser campeón. Sí, seguro. Seguro, está a dos puntos. Y hasta puede no ser campeón, sumar y meterse en la Libertadores. Claro. Balbi. Bueno, no tiene partidos fáciles River Alina porque juega mañana contra Estudiantes en La Plata. Después tendrá San Lorenzo pendiente, Rosario Central y cerrar con Racing en Avellaneda. Pero está claro que es uno de los grandes candidatos a, con un par de resultados buenos, meterse en la Libertadores 20-25, que es el gran objetivo de este cierre de año. No está Agustín Santana, como te contaba, por una lesión muscular. Se suman las bajas de Echeverry, de Acuña, de Pesela, de Enzo Díaz y del suspendido Leandro González Pírez para jugar mañana. ¿Tampoco venía jugando Santana, no? El probable equipo de River. No, no, pero es una nueva baja que, de alguna u otra manera, creo que se suma a un conjunto de lesiones que vienen modificando las listas de convocados, al menos el técnico, que todavía no la dio para mañana. Bueno, Armani en el arco, Bustos, el regreso de Paulo Díaz, el interrogante de quién va a ser el acompañante en la saga, si juega Zavala o si juega Gattoni, con Casco en el costado izquierdo, en el mediocampo, Villagra, con Simón, con Mesa, más Tantuono, Pitti y Martínez para reemplazar a Echeverry, un pasito atrás Lanzini, y arriba Colidio y Solari. Bien, el gurí es un arbolito de Navidad, va y viene y robamos que no venga, es terrible lo que está pasando, chicos, les aviso. Enciende y apaga, se hace escudo, se hace gurí. No sabemos si llega o no llega, tendríamos que tener un arbolito de Navidad. Señor, Tommy Dávila Racing juega el sábado, aparece el gurí ahora. No sabemos cuánto va a durar, para mí ya desaparece, pero bueno, avance Tommy. ¿Mañana confirmado el horario? Sí, a ver, acaba de terminar la conferencia de prensa que te contaba, va a haber 540 efectivos policiales destinados a lo que va a ser el partido, el partido se juega a 19.30, las puertas del estadio se abren 3 horas antes, y se confirmó la clausura de esto que contábamos, de la tribuna popular, donde suele ir la hinchada de Central, lo que marcaban hoy en esta conferencia es que esa gente va a ser reubicada en la barra de Central. Ahí va, me gustó más. Para decirlo exactamente, va a ser reubicada en otro sector de... No, ya sé, ya sé. Va a ser reubicada en otro sector del estadio. ¡Qué lindo! ¿A dónde van? Va a ser el tren. Sí, dejamos que pase. Va a ser reubicada. O sea que los genuinos terminan siendo perjudicados. Bueno, qué lindo. Te veo textual lo que me manda Pablo. Dale, Paván, un beso. Las 12.000 personas que iban a ese lugar... 12.000. Un beso a Pablo. Las 12.000 personas que iban a ese lugar tienen que ir a la platea, Cordiviola, o bien si son abonados, elegir La Sur. A las 14, día de hoy, a las 14 se abre la reserva de entradas de forma virtual. Claro, con esto el que paga es el socio que se va a quedar sin un lugar. Se queda sin un lugar. En la platea. Claro. Va a ser 12.000 lugares menos. 12.000 lugares menos para los socios. Claro. A algún lado. Me parece que justo esta determinación de AFA no viene acorde a la situación de Rosario Central. Bueno, preguntémoslo ahí por el momento. Mientras que sea en paz, que es lo que deseamos, es lo más importante, sin incidentes. Ahora me vas a hablar del equipo. Yo creo que hoy va a ser un día importante para Costa. Tiene que evaluar. Los dolores empezaron a llegar ayer y hoy, que baja la adrenalina. Guri, dame lo que queda de San Lorenzo en 30. Que en un ratito se ruso para el equipo. Ali, habrá que ver cómo está Muñahín. Porque todavía no está al 100% de aquella lesión en el aductor. Y veremos si es titular mañana o no frente a Banfield. Recordemos, con Central ni siquiera estuvo en el banco de los suplentes. Y con Racing jugó solo el segundo tiempo. Ibi, me quedan 20. Sí, Ali. Damián Pérez, te lo decía, en el lateral izquierdo no jugaría más en Independiente. Quedan tres fechas. Queda libre y la intención es dejarlo en libertad. Que no siga. También la otra baja que es obligada, decíamos Lazo, volvería Marco Pelegrino y se espera por Manguelo. No tengo tiempo para más. Muchas gracias a todos. A River, de la Fórmula 1, al Estadio Monumental. Porque está Juan Cortese en la previa de lo que va a ser mañana un partido importante para River. Buscando retornar a la senda de la victoria. Con una mala noticia que se confirmó ayer después del mediodía. Juan, con otro lesionado. Buen día, ¿cómo va? Abrazo grande, Joaquín Espiancibo. El saludo para todos. Especialmente una mala noticia para Agustín Santana, quien todavía no debutó con Gallardo. Y que es uno de los pocos que en el plantel no ha podido sumar minutos, más allá obviamente, de los que eligieron otro destino en este último mercado de pases. Santana, otra vez con una molestia muscular, se va a perder por lo menos el partido de mañana. Después veremos en definitiva si se pierde varios más. Justamente mañana River vuelve a salir del Monumental y vuelve a jugar en una condición para nada amena en este campeonato, donde apenas ganó dos partidos de visitante, uno contra Boca y otro contra Instituto en Córdoba. Para volver a la victoria, la idea es entrenarse esta tarde, concentrarse y en definitiva saber quién va a ser el reemplazante de Leandro González Pírez y de Claudio Echevert. Hablando de situaciones que tienen que ver, lógicamente, con el calendario, hay dos apellidos, Juan, que se meten y son candidatos para reemplazar a los que no van a poder estar mañana. ¿Por qué no va a poder estar González Pírez? Y aparece Funes Mori, interrogante su futuro, ¿por qué no va a estar Diablito Echeverri? Y en la pelea se mete Lanzini, que tampoco nadie sabe qué va a ser de su futuro después de diciembre, ¿no? Sí, con diferencias. Lanzini termina su contrato. Él va a tener que decidir, obviamente, con una charla con el entrenador, si se queda en River un tiempo más o no. Y Funes Mori todavía tiene un vínculo contractual, pero lo quieren varios equipos, teniendo en cuenta que en River no ha sumado minutos. Uno de los que lo quiere es Belgrano de Córdoba y otro es el rival de mañana. Estudiante de la Plata también ha sondeado a Ramiro Funes Mori para, en definitiva, saber si el mellizo puede cambiar de aire a partir de esta temporada. La realidad es que ha sumado muy pocos minutos, quizás su inestabilidad física no lo dejó sumar más, pero hace ya varios días que viene entrenándose a la par y probablemente mañana sea parte del once de litoral. Bueno, y hace un rato Lautaro nos contaba situaciones de Juanfer Quintero, que aparece siempre en el mercado de River. Mañana habrá encuentro entre Enzo, Nicolás Pérez y Gallardo, partido y dato particular también en uno. Sí, así como la última foto entre Michelis y Enzo Pérez no fue la... Fue la buscada, se dio y fue la del mayor respeto posible, pese a las circunstancias, la de mañana va a ser absolutamente diferente. Se verán en la cancha mañana, se verán después del 21, cuando Estudiante termine su participación cara a cara, no descartemos en absoluto que, como lo dijimos anteriormente, el mercado de pases depare que, entre otros que tienen que definir su futuro, Enzo Pérez también lo tenga que hacer. Y, ¿por qué no?, en su vuelta aquí al Monumental, veremos. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. El entrenamiento matutino de River dejó una mala noticia, que es la nueva lesión de Agustín Santana. El lateral derecho, que todavía no sumó ni un solo minuto desde que regresó Marcelo Gallardo, se realizó los estudios médicos que confirmaron el parte y cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Santana, que venía de recibir el alta por la sinovitis en la rodilla, sintió una molestia que no le permitió terminar la práctica. Ahora, más tarde, los chequeos certificaron que sufrió una distensión muscular con edema muscular en el recto anterior derecho, así que estará alrededor de 14 días sin jugar. Este plazo podría extenderse un poco más teniendo en cuenta la falta de ritmo que acarrea, ya que no tuvo acción en todo el semestre. Así que ante este escenario, el defensor no solo quedará marginado del partido de este viernes contra estudiantes, sino que también se perderá todo lo que resta de la Liga Profesional 2024. Son tres partidos más, frente a San Lorenzo, Rosario Central y frente a Racing. Estos últimos dos, con día y horario, todavía confirmaron. Recordemos que el uruguayo de 27 años llegó en enero como refuerzo de último momento a cambio de 3 millones de dólares por el 100% de pase. A casi un año de su arribo, disputó solo 13 partidos, todos durante el ciclo de Demichelis. Y es que apenas llegó, sufrió una lesión y después estuvo borrado por algunos duelos y al volver, seleccionó de manera tal que todavía no jugó con Gallaro. Su último partido oficial fue el 2 de junio pasado, en el triunfo por 3-1 ante Tigre en el Estadio Monumental, donde disputó 70 minutos. Bajo el área del muñeco, fue banco de suplentes dos veces, pero no ingresó. En el triunfo 4-1 ante Atlético Tucumán y en la victoria frente a Boca en el Superclásico en la Bombonera. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.